Que seguirán asesinando a los policías, que atentarán contra altos oficiales de las Fuerzas Armadas, que buscarán hacer lo mismo contra dirigentes políticos, anuncian los criminales. Lo comunica una autoridad que tiene por qué estar informada. El gobierno nos hizo creer que con impunidad a la FARC, a todos sus delitos atroces y al narcotráfico, que dándoles elegibilidad política, que entregándoles la Constitución, llegaría la seguridad al país. Y hemos reversado. Y lo único que progresa es lo ilegal. El narcotráfico, la minería ilegal, la destrucción del medio ambiente. Y en muchas ciudades colombianas, la pobreza que venía reversando, vuelve a incrementarse. Cambiemos de rumbo. Que no nos engañen.